Este segmento es presentado por Adriana's Insurance. Y es momento de nuestro Hollywood con Javier Ceriani. Javier, las cosas en Tijuana por parte de los médicos están tremendas, pero ya los artistas están saliendo a dar su opinión. Uno de ellos es Eugenio Derdés. Claro, chicas, lo que pasa es que Eugenio hace una defensa de los médicos de un instituto número 20 de Tijuana, pero los funcionarios de AMLO le salieron a la yugular a decirle que es fake news. Vamos a ver este informe y famosos en cuarentena, por supuesto. Fuerte controversia. Está metido Eugenio Derdés por defender a un médico en Tijuana frente a la falta de insumos médicos contra el coronavirus. Debe de haber muchísimos más casos como este. Debe de haber muchísimos, decenas o cientos de hospitales que están pasando por lo mismo que está pasando esta clínica. Estamos por entrar en fase 3 de la pandemia y las autoridades correspondientes no nos resuelven nada. Lo que estamos utilizando son equipos comprados de nuestra propia bolsa. Imagínense nada más. La delegada del Instituto de Baja California, Decide Zagarnaga, se defendió y criticó al comediante. Tengo un mensaje para usted. Su información es falsa. Usted no me cree. Nos visite cuando guste. Y de verdad, de verdad con mucho gusto le mostramos los equipos de protección con que el personal trabaja. Eugenio volvió a tuitear que no hizo fake news y el escándalo entre médicos y famosos no para. ¿Quién tiene la verdad? Qué tristeza, qué impotencia y qué vergüenza tener a nuestros médicos así. Fuertes críticas recibió Gerardo Ortiz por no guardar distancia social. Al principio se defendieron que el video era viejo, pero el color de pelo de Ewing Cass, del grupo firme, lo delata. Desde el 28 de marzo usa el color pink. Y se descubren los tiempos de esta reunión. Poco saludable en tiempos de cuidarse. Famosas en cuarentena. Sheila le esconde muy bien los huevitos a sus hijos. Y pasa un feliz domingo. Buenos días a la vida, buenos días a un brownie. Mientras que Thalía enloquece en cuarentena. Le canta a los brownies. Ay, ahora viene la papada. Nos vamos con esta imagen del bebé de Chicharito. Y una feliz Pascua. Bueno, los famosos mostraron todas sus Pascuas. Y también muchos periodistas de Tijuana están dispuestos a entrar al hospital y hacer un live para ver la realidad. Esto va a ser fuerte y va a seguir. Porque los famosos también están en defensa de los médicos. Seguimos con ustedes, chicas. Así es, como debe ser. Gracias, Javier, por tu reporte tan interesante del día de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!